Hola, estamos aquí nuevamente para hacer un poco más de origami y ahora vamos a hacer un avión que verdaderamente vuela. Lo primero necesitamos una hoja tamaño carta, así que de cualquier color como ustedes lo tengan, quieran hacer. Lo siguiente es que vamos a hacer un doblez perfectamente por la mitad, hay que cuidar que todas las esquinas empaten perfectamente. Lo siguiente es que vamos a hacer un doblez de estas esquinas hacia adentro cuidando que cada una quede perfectamente en la línea y repetimos nuevamente del otro lado quedando a la misma altura lo siguiente que vamos a hacer es este doblez ahora en esta parte deben de cuidar que las esquinas queden perfectamente bien empatadas y marcamos muy bien nuestro doblez y de igual manera del otro lado una vez hecho esto y ya bien marcado vamos a doblar vamos a doblar esta punta hacia el otro extremo así como estamos viendo en la imagen nos debe de quedar marcamos muy bien nuestros dobleces y ahora vamos a dar vuelta a nuestro avión y por esta parte vamos a hacer un doblez siguiendo esta misma línea a dejarlo muy muy bien definido igual aquí les va a costar un poco de trabajo porque ya tenemos muchos dobleces pero hay que marcarlo bien vamos a dar nuevamente vuelta aquí y vamos a desdoblar en este punto precisamente hay que marcar muy bien los dobleces y enseguida vamos a dar este doblez así nos va a ir quedando lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer un pequeño doblez aquí intentando que sea lo más cercano a la esquina y hacia atrás marcándolo perfectamente y vamos a repetir del otro lado a que nos quede idéntico lo siguiente que vamos a hacer es las esquinas de este extremo las vamos a doblar un poco a que nos queden idénticas cuando veamos así nuestro avión vamos a hacer aquí y hacer un doblez de este lado un doblez que nuestro doblez llegue hasta este punto y para adentro lo que vamos a hacer ahora es desdoblar Y vamos a meter este pequeño doblez que hicimos para que nos quede aquí afuera. Es recomendable que en estas orillitas hagamos un pequeño doblez hacia arriba para que el avión se impulse siempre tendiente a volar. Y por último no queda más que echarlo a volar. Espero lo disfruten mucho.